Música Popa ese amante llegó, a ese año ha consolado Hay jugas con el salón y con este se molqué Vamos a decir mi que tú estés, jajajajé, tan bojasante Si hoy me vives en San Juanate, a la suerte de donde Oye, me vas con el nubre, es el caro de estos panes Debermín, te hagan ahí con el celular, a la suerte Ajá, ajá, tan bojasante, a la suerte de donde Oye, me vas con el nubre, es el cariño, es el cariño Oye, me vas con el nubre, es el cariño, es el cariño, es el cariño Iba, hija, y por nada, vamos con el nubre, voy a parar Música La menea, ya hay acertada, ya hay abu, cosa pujante Se compensa la pujante, hace mi te alco Música Oye, me no se deje, iba, con agua y que naje cama Música Dejo te ver, ella es pura, manejo la reña en la de co Música Un miro y pota ya po, cosa puja lo malante Se capturja es por antes, o país amante, ya hay co Música Música